Vamos a ir al mediodía Tus ojos me dan vida Y cada vez que sonríes Enciende mi alegría Tus manos cuentan historias De noches llenas de gloria Entre abrazos y estrellas Romance que nos desvela Amor que va creciendo Esperanza voy viviendo Tu voz en mis latidos Me hace sentir bendecido Tus manos cuentan historias De noches llenas de gloria Entre abrazos y estrellas Romance que nos desvela Amor que va creciendo Esperanza voy viviendo Tu voz en mis latidos Me hace sentir bendecido En cada beso tuyo Encuentro mi refugio Donde el tiempo no pesa Solo existe la belleza Amor que va creciendo Esperanza voy viviendo Tu voz en mis latidos Me hace sentir bendecido Amando se apague Tu luz jamás no falle Amor apasionado En tu fuero estoy encantado Amor que va creciendo Tu voz en mi